Estar en prisión preventiva no ha sido impedimento para que Ricardo Martinelli se mantenga activo en el campo político. El expresidente panameño de 67 años llega al juicio en su contra con una petición de la Fiscalía de 21 años de prisión por supuestos delitos relacionados con actividades de espionaje durante su administración entre 2009 y 2014. La privación de su libertad fue ordenada desde diciembre de 2015 por la Corte Suprema de Justicia, pero solo dos años después y tras ser rastreado con Circular Roja de Interpol fue detenido en Miami el 12 de junio de 2017. Al cumplir un año en prisión federal, en junio de 2018 volvió extraditado a Panamá. Martinelli siempre ha promulgado su inocencia, alega quebrantos de salud y dice ser víctima de una persecución política por parte de su sucesor Juan Carlos Varela, aunque en redes sociales confesó haberse equivocado. Cometí errores, no soy perfecto, si ofendí a alguien le pido disculpas, me han dado muy duro y ni mi familia ni yo nos merecemos esto. Ahora el loco, como lo llaman sus seguidores, busca conquistar la alcaldía de la capital o en su defecto una curul en la Asamblea Nacional, al tiempo que avanza su proceso judicial. ¡Suscríbete al canal!